Valentina Shevchenko defiende su título 285 ante Alexa Grasso Diario Expreso. El 10, sale a demostrar que tiene sangre peruana, a pesar de que no nació en nuestra patria. Valentina Shevchenko, nacida en Kirguistán, pero nacionalizada peruan, enfrenta esta noche a Alexa Grasso por el título de la categoría Pesos Mosca de la UFC 285. La popular bala defenderá por décima vez su cinturón en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Nevada, en una de las peleas más atractivas del torneo de artes marcialismistas. En la cartelera también hay expectativa por ver en la jaula la pelea entre el norteamericano John Jones contra el francés Cyril Ghani. Será por el cinturón de los pesos pesados. Más información, Cristiano Ronaldo, modelo venezolana afirma haber tenido relaciones con el portugués. Todo se podrá ver por televisión en ESPN y por streaming en Starmas UFC Fict Pass, desde las seis páginas. M. Valentina Shevchenko ha defendido nueve veces el cinturón de 125 libras. Asimismo, nueve meses atrás fue su última pelea. Women's MMA Rankings, arroba W MMA Rankings, March 3, 2023. El peleador John Jones, de New York, Estados Unidos, protagonizará la pelea estelar ante el francés Cyril Ghani. Se sabe que, con 23 años, se convirtió en el campeón más joven de la compañía. Hoy, con 35, quieren un retorno con Gloria. Seguir leyendo, me pide suspender nuevos retiros de AFP.